La Unión de Esfuerzos Nacionales, Departamentales y Locales hace más fácil el acceso a una vivienda digna a los damnificados por el fenómeno de la niña en la Virginia Risaralda, uno de los municipios afectados por las inclemencias del clima en nuestro país. La Alcaldía Municipal confirmó la entrega de 500 millones de pesos para dar vía libre al proyecto de vivienda Bosques de la Milagrosa, formulado por la Gobernación de Risaralda, el cual requiere una inversión de más de 12 mil millones de pesos, cifra que incluye los más de 8 mil millones de pesos que ya destinó el Ministerio de Vivienda, más los aportes de la Administración Departamental. Estamos dando un parte de tranquilidad a 328 familias del municipio de La Virginia. Hemos logrado, repito, después de un proceso largo, garantizar el cierre financiero para la construcción de esas viviendas. El aporte del Gobierno Nacional será superior a los 8 mil millones de pesos, la Gobernación de Risaralda por su parte con 2 mil millones de pesos y la Alcaldía de La Virginia con 500 millones de pesos. Esperamos la licencia de construcción para que arranquen las obras y nosotros podamos, en el momento en que La Virginia lo necesite, depositar los recursos necesarios. La Hidroeléctrica de Risaralda anunció que financiará el costo total de las redes eléctricas, tanto internas y externas, y las acometidas domiciliarias, lo que sigue demostrando el trabajo en equipo para atender a las familias damnificadas por el fenómeno de la niña y reactivar económicamente al municipio de La Virginia. Allí podríamos hacer nosotros no solamente proyectos de vivienda, sino también proyectos de industria y otras obras importantes que le darían solución en la parte económica y en la parte habitacional a los habitantes de este importante puerto que tiene el Departamento de Risaralda. El Gobierno Nacional está dando también celeridad a otros proyectos de vivienda en este municipio para suplir las necesidades del total de damnificados en La Virginia. La Virginia es un municipio que requiere una solución mucho más estructural. Estamos trabajando ya con estupefacientes para que nos logre transferir un predio que hacía parte de una finca que fue extinguida en su dominio o está siendo extinguida en su dominio para que se puedan reubicar allí cuatro, cinco, seis mil familias y por supuesto dársele, ofrecérsele a la ciudad de La Virginia una solución definitiva, digna, con espacios urbanos y espacios físicos dignos como lo merece esa importante población de Risaralda. Debido a la magnitud de la afectación de este municipio, el Ministerio de Vivienda continuará atento a apoyar nuevos proyectos habitacionales.